¿Qué has hecho con mi vida? Si yo no sé vivirla sin otras. ¿Qué has hecho con mis manos? Si solo por tu cuerpo saben volar. Estamos con Eva Ruiz. Me gustaría que te describieses a ti y a tu música con un adjetivo, un sentimiento y una canción. Un adjetivo, pues, natural. Un sentimiento... ¿Un adjetivo? Un sentimiento y una canción. ¿Tuya o...? Un adjetivo, pues, natural. Un sentimiento, pues, amor. Y con una canción, listen. Si vivieses en USA, ¿cómo crees que sería tu vida? ¿Qué tipo de estrellas serías ahí? Pues no lo sé. No lo sé, pero sí que es verdad que es un país muy potente, muy bonito y con muchas posibilidades. Pero la verdad que no sé cómo sería allí. ¿Qué has hecho con mi vida? Es tu primer single. Me gustaría saber, ¿qué tiene de especial esta canción para elegirla? ¿Como single? Sí. Pues, en principio, es una canción que decidimos porque nos transmitía a todos una fuerza y un sentimiento tan bonito que queríamos compartirlo con ustedes, ¿no? Y también porque después de tanto de mirar cuál iba a ser al final, pues, la elegimos realmente por eso, ¿no? ¿Cómo vive Eva Ruiz teniendo tantos seguidores, tanto éxito, que la gente, desde que pusiste, puso la barnel single en YouTube, está teniendo un montón de visitas? ¿Cómo se vive eso? Pues es increíble. Yo todavía creo que no me lo creo. Incluso hablo muchas veces con mi madre y cuando habla tan bonito y tan bien de mí, ¿no? Yo no me lo creo. O sea, yo me parece como que está hablando otra persona. Y sobre todo en sí, el hecho de tener todo esto y de estar donde estaba a conseguir todo esto, está siendo tan increíble y ha sido un cambio tan grande que todavía me cuesta asimilarlo. ¿Qué ha hecho la música con tu vida? Pues mi vida, yo creo que desde pequeña me ha aportado un sueño, una ilusión y algo por lo que creer siempre, ¿no? Y realmente eso de creer en la música viene por la gente. O sea, porque la gente realmente es la que te hace creer en tu música. Y en sí yo creo que es eso. Lo que más me ha aportado es un sentimiento y un sueño. ¿Género musical que de momento no te animas a explorar pero que en un futuro tienes ganas de ponerte con él? Bueno, me gusta en sí, me gusta un montón desde el rock hasta la música clásica, ¿no? Pero sí que es verdad que el R&B, el R&B y R&B, Motown, me encantaría algún día cantarlo y en inglés, ¿no? Pero sí que es verdad que el disco tiene un poco mi personalidad. Un poquito de cada cosa y un poquito de cada sentimiento. ¿Con quién te gustaría cantar esa canción de género Motown? Pues, no sé, yo por soñar me encantaría cantar con Michael Bublé. Es que sería algo, pero claro, son sueños, ¿no? Y que si algún día se acumulan, pues genial. He podido escuchar algo más que el single. Me ha gustado mucho. Es un disco que está lleno de sentimientos, de amor, de desamor. Sí. ¿Cómo ha sido el proceso de toda la creación? Pues fue un poquito... Bueno, la canción no es mía, ¿no? Pero sí que es verdad que fue una canción que llegó un día a nosotros y de una manera que era totalmente diferente porque era un estilo un poquito más diferente. Pero sí que es verdad que luego la transformamos, la llevó un poquito más a mi estilo y al final fue una canción que todos decidimos que fuera el single. Si tu disco fuese un instrumento, ¿qué instrumento sería? Piano. Sí. ¿Te gustaría ponerte enfrente del piano? Sí, claro. Hombre, yo toco el piano. Pero sí que es verdad que es un instrumento que transmite un montón y a la hora de componer también es un instrumento que llena y que tiene un sentimiento de por sí. ¿Qué instrumento a ti te gusta mucho pero es desconocido o no es muy valorado para las personas? A mí, bueno, la batería sí es conocida, ¿no? Pero me encantaría tocarla algún día porque me parece un instrumento súper guay y tiene mucho rollo y sí que es verdad que me gustaría tocarlo algún día. Me gustaría saber, ¿cómo es tu canción perfecta? Mi canción perfecta es, aparte de la que me hace llorar y me pone los pelos de punta, la que te transmite y aunque pasen 20 años vas a seguir escuchándolo y vas a seguir sintiéndotelo, haciéndote sentir lo mismo. ¿Cómo te ves de aquí a 20 años? ¿De 5, 20 años? Cantando. No sé dónde, pero cantando. ¿En qué escenario te gustaría subirte para cantar? ¿Qué escenario es ese que sueñas? En el escenario en sí yo creo que cada uno tiene algo, ¿no? Y cada uno, el día de mañana lo vas a recordar con un sentimiento y algo diferente. Cada uno te inspira algo y cada uno, por ejemplo, hasta el día de hoy recuerdo cada uno de ellos y cada uno siempre ha habido algo diferente y algo que me ha hecho recordarlo, ¿no? ¿Y el público más exigente que tú recuerdas o...? El público más exigente son los... la gente de la radio, ¿no? Los showcase que tengo que hacer, que tengo que presentar el single y demás. Y son gente, directores, gente que entiendo muchísimo de música, prensa y demás. Es el público muy, muy, muy complicado y que me cuesta mucho afrontar. ¿Qué tienes tú de diferente que no tienen otros artistas? Aparte de tu voz, como ya te digo, que es muy bonita, muy potente. Pues... no sé, yo creo que... yo por lo menos intento ponerle mucho amor y mucho cariño a todo lo que hago, sobre todo a la música, porque es para mí todo. Entonces intento ponerle todo mi amor y yo creo que eso es... yo creo que realmente todos los cantantes amamos la música y todos le ponemos amor a las canciones. Bueno... ¿Te gustaría subirte al escenario en un musical? Me encanta. He hecho algunos en Canarias también, en mi isla, en Lanzarote y... y hemos... y es flipante, es increíble. Increíble. Es genial porque haces... haces todos los ámbitos, el de actuar, el de cantar, el de todo, el de bailar también. O sea, mezclas todos los estilos y todo en... en un musical. Y es... y es precioso. ¿Qué tipo de musical te gustaría escribir a ti, como Ibarri? Escribir. Pues escribir me gustaría mucho el de El Rey León. El de Rey León que ya está hecho, pero bueno... por lo menos participar o alguna cosa de esas sí que me encantaría. ¿Qué es lo que te falta por cumplir? ¿Qué sueño te falta por cumplir? ¿Sueño me falta por cumplir? Pues... me... no sé, a mí me gusta mucho... mi sueño de siempre ha sido el de sacar el disco, ¿no? Pero... me gustaría algún día... pues no sé... estar con muchas personas que... que les guste mi música, o sea, mucho público, perdón... Que les guste mi música y... y no sé, ser cantante es mi sueño, realmente. ¿Para qué tipo de personas crees que va encaminado tu disco? ¿Para chicas? ¿Lo pueden escuchar chicos? Pues un... está lleno de amor, de desamor... Sí, es un disco un poco... por los títulos, más bien, porque las canciones no son tristonas, pero sí que los títulos son un poco tristones. Y... pero bueno, en general hay algunas alegres, hay... pero siempre con la base esa del desamor, un poquito, ¿no? Y... y bueno, eso en sí yo creo que es para todos los públicos y para toda la gente que le guste. ¿Cómo fue cuando escuchaste el... el single? Yo... me quedé muy impactada, o sea, era... era algo tan increíble que... de verdad que... todavía me cuesta analizar todo lo que está pasando, porque ha sido un cambio muy grande, pero... sí que reconozco que ha sido una... que ese momento fue increíble, cuando lo había acabado y cuando... o al principio de las canciones, cuando tenía cosita hecha, era para mí algo increíble y un mundo, ¿no? Y... y fue increíble. Me gustaría preguntarte... ¿qué crees que va a decir la gente de cómo te conoció al gran paso que... que has dado ahora? Hombre, yo siempre he intentado ser yo, ¿no? En todos los sentidos y... y ser... seguir siendo yo... toda mi vida... y que la gente no va a notar ningún cambio, creo. porque yo creo que sigo igual, pero... no sé... cantando y... y disfrutando, ¿no? de lo que hago. ¿Alguna colaboración que te quede por hacer? ¿Colaboración a nivel de cantar? Sí, de cantar o de tocar el piano con esa persona... Bueno, tengo... yo creo que... la que tenía, ya lo cumplí, que fue cantar con David Bisbal en su concierto y... Sí, fue una experiencia increíble estar con él en ese ambiente, el vivirlo, porque nunca... o sea, nunca había vivido algo así... y... fue precioso. Fue un día increíble. ¿Qué recuerdos que siempre llevas contigo? Pues recuerdo mucho a mi familia, a mi abuela, cuando me gritaba en... cuando cantaba Copla, me gritaba en... en la tarima, cuando me subía con los tacones, ¿no? Y... los consejos de mi padre y de mi madre, mucho. ¿Te gustaría volver a cantar Copla en próximos discos, en...? Hombre, yo... Copla... a mí me encanta y yo creo que es la música que más me pone los pelos de punta, ¿no? El flamenco, el... yo creo que es la música que siempre me pondrá... que siempre me transmitirá más. Pero... cantarla yo, no. Me gusta más escucharla, porque yo tampoco es que la cante muy bien, pero... pero sí que es verdad que... que me gusta más escucharla. ¿Cuál es... cómo es tu día... día? De Eva Ruiz. Mi día a día es muy normal. Yo creo que me levanto, desayuno, me... veo la tele, me pongo a estudiar, me pongo a leer, veo alguna peli, o me voy de compras, algo así, ¿no? Muy normal. ¿Alguna vez te has bloqueado? ¿Te has sentido que no puedes? ¿Que necesitabas un cambio de aire? Sí, es verdad que... sobre todo con esto, ¿no? Tan nuevo que... que está siendo... pues a veces sientes un poco esa inseguridad. Y dices, estaré a la altura de esto. Pero... yo creo que es todo mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo y con trabajo puedes llegar a... a lo que quieras. Para la gente que... que te desconoce, ¿qué podrías decir de ti? Para que la gente te empiece a conocer, aparte de este single, cuando salga el álbum, ¿qué canción tienen que empezar a escuchar para... para conocerte? Yo creo que en sí... no hay ninguna canción... bueno, sí puede que haya alguna en el disco, ¿no? Pero... en sí, yo creo que el conjunto del disco es lo que... lo que me define, un poco, ¿no? Porque cada canción tiene algo, cada canción tiene un estilo, una, por ejemplo, es muy alegre, aunque tenga el fondo ese de... de desamor, ¿no? Pero es muy alegre. Otra la he compuesto yo y tiene un poco de mí, otra tiene un rollo muy R&B, otra es en inglés, entonces cada una tiene una parte, ¿no? Y uniendo todo eso, soy yo. ¿Cómo es tu parte de compositora? Eres de las que rellena libretas y libretas. Cuéntame un poco. Pues a mí me gusta mucho componer por... o sea, por inspiración. O sea, un día me entra y digo, y son las 12 de la noche y me tengo que poner, y digo, mañana por la mañana no me va a pasar. Y me tengo que poner y si me quedo hasta las 4 de la mañana, como por ejemplo me pasó con la primera que hice, me quedo hasta las 4 de la mañana componiendo y ya por sueño me tuve que dormir, porque digo, Eva, has hecho la mitad de una canción en 4 horas y no es normal, o sea, por favor vete a dormir. Y entonces al día siguiente fue cuando digo, bueno, pues voy a seguir y ahora teniendo la idea. Pero soy de las que le viene cuando sea y me tengo que sentar. Y por ejemplo, vas por la calle, te vienes a inspiración, eres de la que... Me acompaño y me pongo a grabar. O me pongo en medio de la calle a grabar porque es que no me queda de otra. O no tengo el móvil a mano y le pido el móvil a alguien, digo, por favor luego pásamelo. Y me pongo, no, no, no. O sea, que igual es una tontería, pero puede que algún día sirva. ¿Tiene algo de autobiográfico este disco? ¿Autobiográfico? Sí. Un poco de mí, sobre todo las que he hecho yo, están un poco contadas en primera persona. Las historias, así que por eso tiene un poco de mí cada canción. ¿Cómo es narrar o cantar esas historias en primera persona y no en tercera vista con otros ojos? Pues es más bonito y también esos sentimientos que siento yo, creo que puedo transmitírselos mejor a la gente, ¿no? O sea, de esa manera tan cercana. Entonces yo creo que es mucho más bonito. Y para terminar, me gustaría saber, ¿cuál es tu banda sonora favorita? Me encanta, me encanta, me encanta. La de Romeo y Julieta y sobre todo la de Forrest Gump. Me encanta. Soy de las que se escucha, por eso te digo que desde el rock hasta la música clásica me gusta todo, ¿no? Y soy de las que se ponen la banda sonora en el móvil y me duermo con esa música, me encanta. ¿Y alguna pregunta que siempre has querido responder y nunca tan hecho? Pues, no sé, ahora mismo no caigo mucho, pero yo creo que todo lo más imprescindible y lo más cercano a mí me lo has dicho, así que yo creo que más acertado no has podido estar. Pues muchísimas gracias, Eva. Nada, muchas gracias a ti. No, 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 no.